No, no, Frank Germán Todo ha cambiado con el tiempo Lo que yo olvidaba en aquel momento En que yo te di mis sentimientos De lo que siento Perdiendo el intento y yo Que lo daba todo por ti Tú ni me miraste hasta mí Mis deseos hoy para ti No reciba lo que yo recibí Porque duele Que te traten así Que te hagan sufrir Tú no puedes seguir Tu arrogancia te va a destruir Eso duele Que te traten así Que te hagan sufrir Tú no puedes seguir Tu arrogancia te va a destruir No sabes cuánto duele Tendré que aguantar Pero sé que poco a poco Lo voy a superar Te he dicho de mis formas Que puedes cambiar Pero me di cuenta Que tu arrogancia puede más Y no quiero sufrir No quiero llorar Y tú que creías Que no te iba a superar Y no quiero sufrir Ay no quiero llorar La vida da vueltas Pero no te preocupes Pero no te preocupes Que te traten así Que te hagan sufrir Tú no puedes seguir Tu arrogancia te va a destruir Eso duele Que te traten así Que te hagan sufrir Tú no puedes seguir Tu arrogancia te va a destruir Eso duele Duele, 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 duele Ahora no espero la señal Ahora no espero la señal de tu corazón Aunque tú me pidas perdón Yo que me silla contigo en el cielo Pero tu actitud me hizo perder el vuelo Se acabó tu tiempo La palabra que decía se la llevaba el viento Yo que me silla contigo en el cielo Yo que me silla contigo en el cielo Pero tu actitud me hizo perder el vuelo Se acabó tu tiempo La palabra que decía se la llevaba el viento Que duele Que te traten así Duele Que te hagan sufrir Duele Tú no puedes seguir Tu arrogancia te va a destruir Eso duele Que te traten así Duele Que te hagan sufrir Duele Tú no puedes seguir Tu arrogancia te va a destruir En mi DJ te produce Ya no me duele Duele Porque tú no me quieres Quieres Ahora no espero la señal de tu corazón Aunque tú me pidas perdón Ya no me duele Duele Porque tú no me quieres Quieres Ahora no espero la señal de tu corazón Aunque tú me pidas perdón